Hola a todos, soy Renika Ayes, abogada aquí en la oficina legal de Brian Figgett. Hoy tenemos un tema interesante para discutir, una entrevista con Andrew Tate. Ahora, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con Andrew Tate, es una figura controvertida que ha estado involucrada en varias situaciones legales. Echaremos un vistazo más de cerca a su entrevista desde la perspectiva de un abogado y discutiremos cómo se relaciona con la ley estatal de Texas. Primero, preparemos el escenario para el escenario de la vida real. Imagine que usted es un abogado de derecho de familia y su cliente es un residente de Texas que está pasando por un divorcio. Durante el proceso de divorcio, su cliente descubre que su ex cónyuge ha estado compartiendo contenido inapropiado que involucra a sus hijos en las redes sociales, lo que puede ser perjudicial para el bienestar de los niños. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta situación con la ley estatal de Texas? En el derecho de familia de Texas, se rige por el Código de Familia de Texas. Cuando se trata de la custodia y las visitas de los hijos, la principal preocupación del tribunal es el interés superior del niño. Esto significa garantizar que se proteja el bienestar físico, emocional y psicológico del niño. Como abogado, debe reunir pruebas que demuestren las preocupaciones de su cliente sobre el porqué de su hijo. En nuestro escenario, el contenido inapropiado compartido por el ex cónyuge en las redes sociales puede ser una prueba crucial para presentar en el tribunal. Su estrategia legal debe centrarse en proteger a los hijos de su cliente. En este caso, puede solicitar órdenes temporales de la Corte para limitar el acceso del otro padre a los niños hasta que se resuelva el problema. Tendría que presentar un caso convincente de que el bienestar de los niños está en riesgo. Ahora volvamos a la entrevista de Andrew Tate. En tal situación, es importante recordar que cualquier cosa que diga o haga puede ser utilizada en su contra en la Corte. Las entrevistas y declaraciones públicas de Andrew Tate a menudo han sido controvertidas y han planteado preocupaciones legales. La lección aquí es que cuando estás involucrado en una disputa legal, especialmente una relacionada con asuntos familiares o la custodia de los hijos, es vital tener en cuenta tu imagen pública y las declaraciones que haces en los medios de comunicación o en línea. Cualquier cosa que pueda percibirse como perjudicial para el bienestar de su hijo puede afectar el resultado de su caso. En conclusión, como abogada de derecho de familia, quiero enfatizar la importancia de priorizar el mejor interés del niño en cualquier asunto legal. Proteger su bienestar debe ser siempre la máxima prioridad. Si se encuentra en una situación similar a la nuestra, consulte con un abogado de familia calificado en Texas para asegurarse de que se salvaguarden sus derechos y los mejores intereses de su hijo. Gracias por mirar. Si este video le pareció informativo, por favor dale un pulgar hacia arriba, suscríbete a nuestro canal para obtener más información legal y no olvides presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado sobre nuestro contenido más reciente. Si tiene alguna pregunta o tema que le gustaría que le hiciéramos, discuta en futuros videos, déjelos en los comentarios a continuación. Hasta la próxima, soy René Cahalles, y le deseo todo lo mejor en sus esfuerzos legales. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido útil e informativo para usted. En la oficina legal de Brian Fagen, estamos aquí para usted, así que háganos saber cómo podemos ayudarlo con su derecho de familia, planificación patrimonial o asuntos de defensa penal llamando a nuestra oficina hoy al 281-310-5563 para programar su consulta gratuita. Puede encontrar toda nuestra información de redes sociales en la descripción a continuación, y si desea mantenerse actualizado sobre todos nuestros videos, eventos y promociones, asegúrese de suscribirse a esto. YouTube haciendo clic en la campana de notificación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!